Buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Estamos esta mañana con la candidata del PRD a la alcaldía de Progreso, Magaly Alferez Amaya, que pues venimos a visitarla para que nos comente cómo va la campaña, Magaly. Buenos días, pues estamos con la campaña avanzando, yendo muy bien. La gente nos está apoyando, nos está brindando su confianza, y pues vamos nosotros ahorita ya casi a más de dos meses de la campaña, y a 26, 27 días de terminarla, realmente con más fuerza. ¿Cómo te ha recibido la gente, Magaly, en Progreso, en las comisarías? Fíjate que muy bien, realmente hemos estado nosotros ahora sí que asombrados de la recepción de la gente que tenemos, del apoyo, de esa confianza. Déjame decirte que incluso las lonas que nosotros ponemos nos las piden, nos ayuda a la gente a ponerlos, y eso es muy importante, porque eso genera la confianza, y ellos nos demuestran también esa confianza que tienen en el cambio. Magaly, ¿qué es lo que la gente de Progreso te está solicitando? Y para que nos los comentes en una primera fase, y luego, ¿qué es lo que tú les estás proponiendo a ellos? ¿Cuáles son tus propuestas? Primero, ¿qué te pide la gente? Bueno, primeramente, la gente que me solicita es el servicio de agua. Sabemos todos los progreseños que el servicio de agua ahorita es inadecuado, completamente, nos quedamos sin agua, hoy por hoy está sin agua completamente. Sabemos que es una de las problemáticas más importantes en este momento. También nos piden solucionar el problema de la basura, también sabemos que es otra de las dos problemáticas más importantes. De esta manera, servicios de salud no tienen servicios de salud, estamos hablando que las comisarías de Chelén, Chuburná, Paraíso, no hay servicios de salud. En este momento, ellos no tienen servicios de salud en ninguna hora del día, está cerrado completamente. Entonces, estamos hablando de que si la gente se enferma, ¿a dónde va a ir? Tiene que ir hasta Progreso, y, pues, lógicamente, si tienen un caso grave, pues, no pueden ellos tener esa accesibilidad para el servicio de salud. Es muy importante en este momento que los servicios de salud se restablezcan. Esas son las cosas más sentidas que te ha comentado la población. Las sentidas que me han comentado la población. Ahora, ¿cuáles son las propuestas de Magalia Alférez en esta campaña? ¿Qué le va a dar a los pobreceños? ¿Qué le ofreces? Bueno, nosotros le queremos ofrecer a los pobreceños, en primer lugar, solucionar la falta de agua. Estamos hablando también que ha sido igual falta de pago a la Comisión Federal. Lo sabemos, sabemos que las autoridades, pues, no han estado pagando. En el caso de la basura, pues, ahí tiene que haber una coordinación, ¿verdad?, entre lo que es ayuntamiento, entre lo que son recolectores de basura, y entre lo que es la ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar igual colaborando con este suceso, porque sabemos que igual la gente está dejando la basura en ciertos lugares, en ciertas esquinas, quizá en algún momento, pues, en represalia a lo que el ayuntamiento no hace, ¿verdad?, pero de determinada manera tenemos que trabajar en coordinación de esa manera. También queremos ofrecer más camiones del ayuntamiento, son dos nada más del ayuntamiento para recolectar basura, y es insuficiente. Nosotros nos comprometemos a tener más camiones también en el ayuntamiento y a tener esa coordinación con recolectores de basura y la ciudadanía. ¿Qué otra propuesta, Magali, estás comentando? En las propuestas de salud queremos que cada comisaría tenga servicio de salud por lo menos de 10 a 12 horas, por lo menos. Estamos hablando que debería ser todo el día. Pero considerando que ahorita no hay, en este momento no hay ningún servicio, pues, iniciando con eso, que haya ambulancias de traslado tanto en las comisarías como en Progreso. En Progreso tampoco tenemos esa ambulancia de traslado. Estamos hablando que también si se presenta un caso grave, no hay manera de poder ayudar a la comunidad. Entonces, en cada comisaría tiene que haber ese servicio de salud y también tiene que haber dispensarios, que haya medicina. Eso es igual un caso muy grave y es una deficiencia también que se está presentando, que es de las más importantes, porque estamos hablando de la salud de la gente. Oye, Magali, y entre las peticiones, igual lo que comenta la gente, ¿vas a exigir cuentas al actual ayuntamiento? ¿Va a haber alguna auditoría? ¿Va a haber, en dado caso de que haya algo, va a haber denuncias? ¿Se va a proceder contra ellos? Sí, definitivamente. Se necesita hacer una auditoría de la autoridad que va a salir en este momento, porque están realmente consideradas muchas anomalías, ¿verdad? En los cuales, entre ellas, el que no se ha pagado el agua, ¿dónde está ese dinero? Los recursos que se han bajado para hacer mejoras en lo que es luminarias, donde estamos oscuras. También los recursos, los sueldos de los policías. Los policías se me han acercado y me han dicho que son escasos policías, no tenemos ni la mitad de lo que debemos de tener, pero los sueldos se siguen cobrando, Oscar. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Bueno, la comunidad está ahorita con mucho robo, con mucha delincuencia, tenemos una inseguridad terrible. Mucho de ello es por falta de los elementos policíacos. Entonces, tenemos que hacer, es necesario. ¿El tema de la seguridad también es algo que van a trabajar ustedes? Bueno, en este caso, nosotros queremos, lógicamente, que Progreso tenga los elementos que debe de tener, ¿sí? Que haya en cada colonia una caseta, pero con policías, porque ahorita las casetas están vacías. Hay casetas, no cerradas. Lógicamente, porque no hay elementos. Si nosotros tenemos en cada colonia una caseta con policías, estamos hablando que la inseguridad se reduce. Y si además tenemos cámaras de seguridad, la reducimos todavía más. Eso hay que trabajarlo, es importante. Y yo me comprometo para hacer este trabajo. Ok. ¿Qué otra propuesta, Magali, entre las que estás mencionando hoy por hoy a los ciudadanos en tus caminatas? Bueno, una muy importante de mis propuestas es que cuando nosotros lleguemos a la alcaldía, los puestos públicos y direcciones se hará convocatoria ciudadana para que sean para toda la gente del puerto de Progreso. Gente que a lo mejor está recibiéndose de alguna carrera, jóvenes, que es un sector vulnerable, pero también gente de mediana edad, gente mayor que tenga la experiencia para el puesto que se necesita. Quiere decir que vamos a ver los perfiles de las direcciones y de los puestos para que se haga la convocatoria ciudadana y la gente se acerca. Y puede tener la oportunidad, el puerto de Progreso, los ciudadanos, de poder estar en un cargo público. Que eso, Oscar, te aseguro que ningún partido lo va a poder proponer. Pues porque tú sabes que ya están vendidos los puestos, ¿no? Pero en nuestro caso... Oye, está interesante esa propuesta, Magali, de que analicen los perfiles para los diferentes puestos y se dé oportunidad a la gente, ¿no? A los profesionistas del puerto. Claro. Es importante para que el puerto de Progreso sea realmente quien esté en el poder y podamos hacer ese cambio real. Estamos hablando de un cambio en donde nosotros podamos generar fuentes de empleo para mucha gente de Progreso y que no le demos a los amigos, compadres y familiares esos cargos que pueden ser para el puerto de Progreso. Que Progreso gobierne. Ok. ¿Algo más, Magali, que quieras comentar en esta entrevista? Pues nada más, Oscar. Creo que a la que estas elecciones ahora sí que se logren sin violencia, que se logren unas elecciones pacíficas. Estamos hablando de que en ocasiones anteriores, pues tú sabes que ha habido enfrentamientos, ¿verdad? Y de esa manera, pues no podemos llegar a nada. Yo le digo a la gente, fíjate cómo hacen campaña y de esa manera que hacen campaña, de esa manera van a gobernar. Si hacen campaña sucia, si hacen campaña con pleitos, si hacen campaña con enfrentamientos, de esa misma manera se va a gobernar. Gracias a Dios nosotros vamos con una línea recta en la cual no nos hemos visto involucrados en ningún enfrentamiento con ningún partido ni con ningún candidato. Y eso para mí es muy importante, el demostrar que realmente estamos haciendo... Campaña de propuestas, ¿no? Campaña de propuestas, de acercamiento a la gente. Y eso es lo importante. Gracias, Magali, por estos minutos. Gracias a ti, Oscar.